¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Bienvenidos un día más a una nueva edición de estas batallas de bicicletas que tanto os está gustando y que tantas bicicletas me estáis haciendo llegar. Hoy vamos con la batalla de bicicletas del mes de marzo y hoy vamos con las siguientes bicicletas. Alfredo Morcillo nos presenta esta Norco, una marca poco habitual, de hecho creo que de todas las bicicletas que me habéis enviado es la única, una bicicleta un poquito más cañera, más enfocada a ese uso en duro agresivo. Carlos Fernández nos presenta su Trek Pro Caliber, una bicicleta que en este caso es de aluminio, aunque sin embargo es uno de los mejores cuadros que podemos encontrar actualmente en aluminio. Además, en este caso montada en monoplato, una bicicleta muy correcta. La bicicleta de otro trocayo, en este caso la Ghost Lector de nuestro compañero Carlos, una bicicleta que viene montada con el grupo SRAM XX y que viene con estas ruedas Crossmax. David Costa nos presenta su Specialized, a la que él llama azulita y creo que el nombre no le puede venir mejor, una Specialized doble de aluminio. Jacobo nos presenta su Cube Reaction GTC, una bicicleta de color bastante llamativo y que como veis también le ha hecho algunas modificaciones y algunos cambios. Javier Sánchez nos trae su Berria Maco, una bicicleta personalizada en cuanto a color, aunque ya sabéis que las fotos enviármelas siempre del otro lado para poder ver un poquito mejor la transmisión. Juan Lucero nos trae su Cube Reaction, una bicicleta que como ya sabéis ha pasado por mis manos, no la suya, pero sí he tenido una muy, muy parecida. En este caso yo soy de llevar una bolsa grande, pero parece que el compañero me supera. En la batalla de bicicletas del mes anterior ganó una bicicleta muy parecida a esta. Juanjo nos presenta su Orbea Alma M25, una bicicleta de carbono y una bicicleta que vamos a ir viendo en muchas de estas batallas. Nuestro compañero Manuel Montero nos presenta esta Specialized y cuidado que no se está de nada, con tija telescópica, con el Brain y con el grupo SRAM AXS en la parte de los cambios. Samuel Ortega nos presenta su Canyon X-Tid con cuadro de carbono y con un montaje también muy equilibrado, transmisión SRAM Eagle y ruedas de T-Swiss 1501. Aunque la foto podría ser algo mejor, por aquí otra Orbea Alma, esta vez la de nuestro compañero Sergio, una bicicleta que monta unas ruedas de T-Swiss 1900 y en este caso una transmisión XT de 12 velocidades. Y por si dos nos habían parecido pocas, vamos con una tercera Orbea Alma, esta vez la de Sergio Gómez. Una bicicleta plagada de detalles en lo que respecta a puños, punteras de las bielas y jean para darle ese color uniforme a la bicicleta en un montaje que, si no me equivoco, también ha sido hecho por nuestro compañero. Y estas son las 12 bicicletas que vamos a tener este mes de marzo, aunque estéis votando en el mes de abril, para esta batalla de bicicletas. Ya sabéis que el premio continúa activo y el momento en el que pueda realizar los envíos, voy a hacer los envíos del ganador de este mes de marzo y de un ganador que hubo a través de los directos de Twitch, que también está pendiente. Os recuerdo que me podéis enviar todas vuestras bicicletas al correo electrónico que os dejo por aquí abajo y así poder participar en esta batalla de bicicletas del mes que corresponda. Y es que esto es importante que lo aclare. Cuando vosotros me envíéis la bicicleta, se pondrá en una lista y se irá haciendo esta batalla de bicicletas por el orden conforme las he ido recibiendo. Esto quiere decir que actualmente, en el momento en el que grabo este vídeo, hay más de 100 bicicletas que están pendientes de salir en los vídeos. Con lo cual, si me enviáis vuestra bicicleta, va a tardar unos cuantos meses en aparecer en estas batallas. Dicho esto, os recuerdo que podéis votar de manera muy sencilla entrando en twitch.tv barra de PersonTube y desde el momento en el que se suba este vídeo, vais a tener la encuesta activa con las 12 bicicletas las cuales podréis votar en función de cuál sea la que más os guste. Si hay una bicicleta que os gusta mucho, si hay una bicicleta que es la vuestra, podéis enviarle este enlace a los compañeros, a los familiares, para que entren y voten y así llevaros este premio. Esta encuesta estará activa durante una semana en la que podréis realizar vuestras votaciones y poco más que añadir, adelante con esta tercera batalla de bicicletas. Ya tenemos dos ganadoras, vamos a por esta tercera y como ya sabéis, vamos a coger las 12 mejores de todo el 2020 cuando acabe el año para hacer un sorteo final. Como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.